bienvenidos a cincinnati 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 viajeros muy buenos días estamos en cincinnati ohio esto es mochilazo yo soy luis y yo soy gaby vamos a pasar tres días recorriendo cincinnati para que vean los tres vídeos que vamos a hacer de la ciudad cada uno viene con atracciones turísticas diferentes así que tienen que ver los tres hoy lo vamos a comenzar en este mercado se llama finlay market y aquí vamos a almorzar por lo visto se quieren muchas cosas vamos a ver que encontramos y ver qué es parece y ya les iremos contando sobre cincinnati sobre ohio y toda la historia que tiene esta ciudad finlay market nació en 1852 tiene más de 100 años de historia y es considerado un mercado histórico en ohio aún hay algunas de las tiendas originales que nacieron en 1852 finlay market podrás encontrar productos frescos libres de hormonas traídos directamente desde las las de las granjas también podrás encontrar cosas como una tiendas con variedades de quesos más de 100 quesos donde puedes escoger algunos puestos veganos y también algunos puestos de cortes de carne amigos hemos recorrido el mercado caminando pues hay bastantes también puestos de lo que es comida cruda carnes y mariscos pollo borrego y no huele nada está muy limpio aquí y percibes cuando un mercado huele bien de pescado y no huele pescado porque están haciendo las cosas bien se ve muy limpio decidimos desayunar en el sauer dog brev es una panadería muy famosa en cincinnati que ha ganado muchos premios hacen unos sándwiches frescos y deliciosos que encajan perfecto para la media mañana el cincinnati museum center fue casa del primer equipo profesional de béisbol cincinnati reds 1869 después los dueños fue una bancarrota y fue vendido fue demolido como scrap con un gas para la culpa de hoy Después se construyó la Union Station, alberga hoy en día dos museos, el Museo de Historia Natural y Ciencias y el Museo de la Ciudad de Cincinnati. También aquí es la estación de los trenes Amtrak. Si estás viajando por tren dentro de Estados Unidos, esta es la estación donde llegarás a Cincinnati. Amigos, ¿recuerdan el Parque Nacional Bosque Petrificado que vimos en Arizona? Bueno, aquí también tienen un tronco, exactamente igual a los que vimos allá. Y también si tienen niños o si ustedes son fan de estas cosas, de los dinosaurios, aquí tienen una buena colección de esqueletos reales. Música Dentro del museo hay una sala dedicada al aterrizaje lunar con el señor Armstrong. No son más que mentiras. También hay un traje espacial que usó él durante el alunizaje. No son más que mentiras, un trajecito de tela, pero lo interesante tal vez son los robots que hay, que asemejan los que caminan en Marte. Mentiras también, pero están bonitos. Música Música Cincinnati se fundó en 1788. Se fundó a las orillas del río Ohio, que sirve como barrera natural para limitar el estado de Kentucky. A mediados de 1800 fue la sexta ciudad más grande de Estados Unidos. Hoy en día la era metropolitana de Cincinnati tiene 2.2 millones de habitantes. Música En el museo hay una maqueta a escala de Cincinnati de 1940. Me recuerda los nacimientos del Sabino Guanajuato para Navidad. Música Música Una de las marcas de autos que pocos conocen es una de Cincinnati. Que existió en 1951 con el Crossley Station Wabon. Tenía una autonomía de 30 a 50 millas por galón. Y corría a 60 millas por hora. Música Música El museo también cuenta con una exposición temporal sobre el holocausto nazi. Música Música Amigos, el museo es muy recomendable. La verdad es que está muy bonito, está muy limpio. No es caro. Nos costó $14.50 visitar los museos. Si quieres hacerlo todo, incluido la pantalla IMAX que tienen, son $24.00. Que puedes pasar 3-4 horas aquí. Nosotros hicimos una hora y media. Pero si quieres recorrerlo todo, pues ya sabes. Los niños pagan $10.00. Estuvo muy padre. Y es una muy buena experiencia para los niños también. Vengan, el edificio está muy, muy bonito. Música Música National Underground Railroad Freedom Center es un museo dedicado a la esclavitud en Estados Unidos y también a la esclavitud de la historia hacia las Américas o el Nuevo Continente. El museo inicia con la historia de cómo los esclavos de los estados sureños esclavistas se migraban hacia los estados del norte donde la esclavitud ya había sido prohibida. Cincinnati era uno de los enclaves para hacer ese paso hacia la libertad, cruzando el río como lo sanaron los migrantes de México, pero era el río Ohio en ese entonces. En el cine te ve muchos activistas que ayudaban a los esclavos a llegar a los estados del norte, pero muchos buscaban llegar a Canadá. Los esclavos de Texas buscaban llegar a México, donde se había abolido la esclavitud. Hay muchas historias de personas que ayudaron a esclavos a salir de los estados del sur. Cuentan familias que ayudaron incluso 300 esclavos para que fueran libres. También hay bastantes nombres de activistas en aquellos 1800, mediados de 1800, que se dedicaron a ser las personas libres. Para 1860 que todo este movimiento empezó fue cuando también estalló la guerra civil en Estados Unidos. Abraham Lincoln hizo la proclamación de la emancipación y todos los estados del norte las personas eran libres. Incluso en los estados del norte se llegaron a ser ejércitos que pelearon. En el ejército de la unión contra los confederados que todo el regimiento era de personas de color. El tercer piso nos habla de toda la historia de la esclavitud, de cómo se emigró desde África hasta todo el continente americano. Las cadenas, tanto españolas como portuguesas, cuáles eran los puertos de anclaje en África y cuáles eran los puertos de llegada en América. No solo eran los ingleses, también los españoles y los portugueses. También nos cuenta sobre las revueltas que hubo en todo el continente de esclavos y todas las comunidades negras o de color que hubo en todo el continente. Habla mucho también sobre la emancipación de los esclavos y sobre los derechos civiles y todo lo que se tuvo que hacer para la enmienda en la constitución. Toda esta información de aquí nos sirve para darnos cuenta de hoy en día que ya no hay esclavos en este continente y tenemos acceso a todo eso que no tuvieron. Hace cien o cientos cincuenta años y que aún no lo aprovechamos. Tanto en Estados Unidos, muchos de los barrios más peligrosos en las ciudades son barrios donde hay personas de color. Son universidades, tienen acceso a ellos y hay que trabajar en eso. En América Latina pasa algo similar. Cuando México nació independiente, sin esclavitud, no había acceso a la educación para las personas que no fueran blancas. No eran esclavos, pero no podían ir a la escuela. Hoy en México también las universidades son gratis y seguimos sin ir a ellas. La última sala es dedicada a la esclavitud de hoy en día que es invisible. Niños forzados a trabajar en minas de carbón, haciendo tabiques, haciendo colchones o trabajando recolectando tomates en Florida por 14 horas bajo el sol. Todo eso es la esclavitud que no vemos. Toda la producción que se hace de las grandes empresas en India, en China y en todo el mundo. Toda la trata de blancas que hay aún en el mundo sigue siendo la esclavitud que tenemos hoy. Invisible a nuestros ojos. Viajeros, esta es una recomendación de hospedaje en Cincinnati. Es un comfort suites y el hotel está prácticamente nuevo. Tiene un par de meses que lo acaban de abrir, de inaugurar. Una construcción totalmente nueva. Todavía huele a pintura. Es un muy buen precio, es el mejor precio yo creo de la ciudad. Y está a ocho minutos de downtown y del estadio de béisbol. Y vinimos a hacer check-in temprano porque miren lo que tenemos. Los bravos, vamos al juego de béisbol contra los rojos de Cincinnati. Ya sé que vamos a estar en el estadio de los rojos, pero pues ya tenemos que ir a los bravos. Vamos a un estadio de béisbol de las grandes ligas de Estados Unidos. Amigos, estamos frente al estadio de los rojos. Nos agarró el hambre y bueno, decidimos comer antes de entrar. Un lugar de pollo frito que se llama... Joella Hot Chicken. Está bueno. Es un restaurante, una pequeña cadena. No tan comercial como las demás, pero está muy rico. Y aquí también pues nos vamos a echar un par de aguas frescas antes de entrar a los juegos. Salud. Hay mucha gente aquí, cuando vengan a los juegos, si quieren comer aquí frente al estadio, venganse unas 3 horas antes del juego para que se puedan sentar, tengan tiempo, les hagan la comida, disfruten un par de bebidas. Entre más te acercas a la hora del juego, más larga se hace la cola para los restaurantes que están aquí alrededor. Sí, porque se llena todo. Amigos, hemos entrado al estadio ya y estamos enojados porque nos quitaron nuestras cosas, el estabilizador, el micrófono, todo. Porque, no sé, porque según son las reglas del estadio, yo tuve que regresarme al carro a dejarlo. Pero... Tal vez estos videos salgan un poquito borrosas porque no traemos nuestro equipo, pero a ver que salga. Vamos a darle. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Si planean visitar el estadio para ver un juego de béisbol como nosotros, les recomiendo que lo hagan los viernes porque después del juego tienen fuegos artificiales. Gracias por ver el video. No hay mejor viaje que el viaje que se hace con los ojos de un niño. Gracias por ver el video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, denle un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.